Hola, colegas de GABB del mundo entero. Gracias por tomarse el tiempo para unirse hoy para la reunión periódica, el Spotlight de los miembros. Esta es una oportunidad para aprender sobre las formas únicas que los líderes y sus institutos financieros del GABB abordan sus retos y crean oportunidades para poder promulgar sus misiones ambientales y sociales. Estamos muy contentos de que se hayan unido el día de hoy. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a Vladimir Bukotich y él es el CEO de Three Banks Serbia. Vladimir es un economista, tiene un MBA ejecutivo de la Universidad de Sheffield y comenzó su carrera en el desarrollo de finanzas con oportunidad en Montenegro y trabajó ahí como un oficial de préstamos. y escribió una propuesta en el 2000 para crear un banco de microfinancias en Serbia. Esta propuesta fue aceptada y cambió a OBS en el 2002 y de repente se encontró liderando la división de micropréstamos del banco que quebró el menos de un año desde el 2009 cuando él tomó el control como el COO del banco y él creó un reposicionamiento estratégico de OBS como un eBank para clientes con exclusión financiera que ha sido un nicho de mercado que no tiene casi competidores y vamos a escuchar de eso. Se inventó un mercado nuevo para la industria de la banca como subsistencia bancaria, pensionistas de bajos ingresos y startups. Vladimir tomó el control como CEO en 2014 y durante su liderazgo el OBS ha mejorado exponencialmente y ha logrado 43% de participación de mercado financiando granjeros y 23% de la participación financiando emprendedores. Y no creo que ninguno de nosotros en GEAB podría hacer lo mismo. OBS ha sido excelente en el desempeño financiero en los últimos cinco años en Serbia y tiene los mejores portafolios de préstamos y tasas de impago que solamente es un 2%. Y esto hace que el OBS sea uno de los bancos de microfinanzas más exitosos en el sureste de Europa. Bueno, habiendo dicho eso, me gustaría invitarlos, invitar a Vladimir, que se una. Bueno, espero que haya podido, te haya presentado correctamente. De pronto podrías agregar un par de cosas más. Porque yo creo que lo que nos interesa bastante como bancos de GEAB es entender cómo cambiaste la forma en que pensamos en la banca en Serbia y qué implicaciones puede tener esto en otros bancos también. Y bueno, ahí comenzamos hablando un poco sobre ti. Sí, muchas gracias, Tom. Muchas gracias por dejarme compartir nuestra historia con nuestros amigos de la comunidad del GEAB. Yo diría que tenía un target pequeño. El target era regresar a Serbia, vivir a Serbia. Y yo propuse algo que era muy difícil de creer, de lograr. Algo que es difícil que fuera aceptado este proyecto y comenzar solamente con un millón de dólares. Y yo siempre digo, tenemos que ser valientes, arriesgados. Como lo dijiste, pronto me di cuenta de que ser grande no significa ser bueno. Porque siempre estaba pensando que un banco grande va a vencer el banco pequeño. Pero desde el 2002, cuando comenzamos, hasta el 2002 al 2007, 2008, me di cuenta que un banco, bancos grandes significa que son lentos, que no son emprendedores, que son muy burocráticos y administrativos y no se enfocan en el cliente. Y básicamente ese fue el secreto de nuestro éxito. Y ya llevamos 14 años con buenos resultados. Estamos llamando de OBS a 3Bank. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque, por algo muy específico, a nuestros clientes, el 75% es gente rural que no habla inglés. Y Opportunity es un nombre inglés que nadie puede pronunciar. Y ese fue el nombre de, por muchos años, que nos permitió crear este banco. Pero a la misma vez, tenía un... Este banco, el 80% le pertenece a bancos del GAB, el 80%. Y queríamos tener un nombre más moderno, que reflejase nuestra naturaleza. Tenemos tres targets, no solamente uno, sino la gente, la prosperidad, el número 3 es muy moderno. Siempre los pone en cualquier búsqueda que se haga en Internet o en la compañía, siempre va a aparecer arriba, porque solamente hay una compañía que se llama One. No es un banco, es otra compañía, pero imagíneselo. Y es un nombre digital. Siempre se pueden conectar con productos digitales. Y lo último, pero no menos importante, es que es muy ortodoxo. Y estamos en un país ortodoxo y planeamos expandirnos a más países ortodoxos. 3Bank seguramente se va a expandir en países vecinos. Y 3 es algo muy bueno en los países ortodoxos también. Y cuando estábamos teniendo la preparación, una de las cosas que dijiste es que te has enfocado en productos que crean un impacto y has dejado a un lado el resto de cosas. Y estás rompiendo las reglas de la banca tradicional, porque estás buscando formas de reducir los costos de cumplimiento. ¿Podrías profundizar en eso un poco más y compartir con el resto? ¿Cómo lo haces? Teníamos muchas desventajas y momentos malos que nos impactaron y nos permitieron hacer lo que hicimos. Y uno de esos malos momentos fue cuando obtuvimos el dinero para abrir un banco en Serbia. Tenemos capital negativo y cuando esto pasa, nadie te quiere. Y se me dio luz verde para crear lo que yo quería. Desde un pequeño banco nos enfocamos en una institución no bancaria que estaba enfocada en los clientes. Lo que no estuviera generando un impacto, se dejó a un lado. Y en cuatro años, estaban diciendo que no podía ser un banco sin tarjetas de crédito ni cajeros. Y en 2012 llegamos a un punto de balance y dejaron de decirme todas esas cosas, dejaron de decirme qué hacer. Y en adelante, estábamos mejorando y mejorando, haciendo siempre lo que el banco no hace normalmente. Porque siempre estuve viendo por fuera de la banca. Diez años atrás dije, las tarjetas de crédito van a ser obsoletas. Y vemos que las tarjetas de crédito no están haciendo dinero. Bueno, solamente en cuanto a las tarjetas. Algunos bancos están pensando que hay otros sistemas no bancarios como Apple Pay y cosas, por ejemplo. Pero ¿cómo haces para saber que Apple Bank no es un banco basado en valores? Pero ustedes sí, ¿han pensado en eso? Sí, eso es una necesidad para los clientes. Tienen un operador de pagos, es más económico para ellos. Nuestra ventaja competitiva, la única, es la valoración de riesgo, el juicio de riesgos. Y eso es lo que Apple Pay no puede hacer todavía. Y lo estábamos haciendo mucho antes de que lo hicieran en Serbia. Nuestra ventaja competitiva real es la valoración de riesgo, como les digo. Podemos juzgar el riesgo, tomar los depósitos y venderlos por más riesgo. El resto de cosas se pueden tercerizar. Se puede hacer por Apple Pay, por PayPal. Entonces nos enfocamos en las cosas que podemos hacer mejor que ellos. Entonces déjame dar un paso atrás para poder ver la imagen completa de la banca Serbia y el contexto y el tipo de riesgos que tienen. Porque tienen riesgos soberanos y también riesgos operacionales, como los que describes. Pero ¿cuál es el contexto dentro del cual operan en Serbia? El contexto es muy de Europa del Este. Estamos completamente ignorados por los bancos centrales en Europa. Por eso tuvimos, eso lo hicimos antes de Italia, porque yo hablé con banca ética. Pero hay un ambiente como el de la Unión Europea. Y a la misma vez, somos bancocéntricos en las finanzas. Y eso puede ser muy raro para la Unión Europea. Por ejemplo, el Reino Unido y Estados Unidos. Acá los bancos y las compañías de leasing están financiando a las personas. Es un sistema muy bancocéntrico. Y eso significa que hay dos bancos que son, que pertenecen a Tycoons y 17 son bancos internacionales. Incluyendo diferentes bancos. Pero todos estos bancos tienen que tener clientes corporativos. Y no tienen pymes ni retail. Y nosotros sí. Y ese es el sistema en que nosotros navegamos. Y para nosotros es el océano azul. Dijimos, hagamos lo que ellos no hacen. Porque no podemos competir por el tamaño ni por el precio. Podemos competir solamente en la diferenciación. Hablemos de agricultura un minuto. Una de las preguntas que surgen siempre es, ¿cómo aseguran ustedes de que sus valores cumplan con la forma en que ustedes se relacionan con las comunidades de granjeros? Nosotros tenemos 51% de participación en el mercado. Y la ventaja que tenemos es el hecho de que somos los únicos que van a financiarlos. Nuestro productor promedio tiene tres vacas. Tres vacas te permiten a la gente vivir en Serbia. Producen queso, un poquito de leche. Y ese es el cliente promedio que tenemos. Tiene un promedio de préstamo de 3.000 euros. Los otros bancos no los ven a ellos. No están en su radar. Yo empecé a decir, ¿cuántos pueblitos hay? ¿Cuántas casas hay en este pueblo? Y me decían, hay 50 casas. Y yo digo, ¿cuántos clientes para el banco? Me dirían, uno o dos. Y yo decía, no, son 50 clientes. Porque cada casa puede tener un préstamo. Dependiendo del tamaño, obviamente. Y al estar tan cerca de nuestros clientes y entenderlos y hablar con ellos y ser abiertos. No siendo un banquero, un banquero que está por allá en un pedestal. Porque tenemos 300 personas que están visitando a nuestros clientes. Tenemos más gente afuera del campo, más que todo el sistema bancario completo. Para aquellos de ustedes que quieren poner preguntas en el chat, pueden hacerlo en este momento. Vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas también. Pero cuando veo, cuando te veo a ti y a tu, y la forma en que estás haciendo esto, de una manera muy localizada, me gustaría revisar tu biografía nuevamente y preguntarte, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre has tenido este rebelde dentro de ti que tiene el impulso? ¿Qué es lo que te inspira para continuar moviéndote dentro de este ambiente bancario? Algo que me define a mí, y esto es el contexto de Europa del Este. El único banco, no hay nepotismo. He tenido un embajador americano que me felicitó cuando dije 250 empleados y ninguno es mi amigo. Y eso es muy raro en los países europeos. ¿Y por qué? Porque primero que todo eso es mi valor. Y en segundo lugar, cuando yo terminé la universidad, no pude encontrar un trabajo. Y el primer empleado, el primero que me aceptó fue Opportunity 99. Entonces sentía o sabía que era hacer que tus padres te encontraron un trabajo. Y creo que el banco fue hecho basado en las virtudes y valores que ningún otro banco tiene en este país. No hay nepotismo al aprobar ni al encontrar proveedores, para nada. Tenemos una cultura muy diferenciadora. No tenemos una jerarquía. Siempre valoramos la opinión de todo el mundo. Valoramos un sistema democrático participativo, que es muy raro. Cuando hablo con los holandeses, esto no es normal, dicen. Y por eso tenemos éxito. Y tú también tienes héroes, ¿verdad? Como líderes que me comentaste que has leído ampliamente. ¿Podrías hablar de eso? Sí, interesante, porque digo BlackRock. Todo el mundo dice, ¿cómo puedes conectarte con BlackRock? Pero aprendí una cosa buena del CEO de BlackRock. Radical transparency. Y ese es el concepto de transparencia radical. Básicamente lo promovemos, esto en el banco desde el 2009. Digo, si alguien no está haciendo un buen trabajo, díganme inmediatamente. O díganle inmediatamente. Si les va bien, díganle inmediatamente. Nada de agendas escondidas. Díganle a la gente todo de manera abierta y transparente. Y eso es un concepto de BlackRock, pero nos ayuda a nosotros. Incluso todos los clientes en el banco hoy en día saben si están teniendo un buen desempeño, si tienen que mejorar. Y también me interesa mucho Elon Musk. Elon Musk dijo, la única forma en que le ganaremos a Mercedes y BMW es deshaciendo de los silos. Y resolvieron el problema de él, no vayas a los niveles altos de Mercedes y resolver los problemas. Y desde 2013, cuando leí su libro, estábamos resolviendo los problemas para los clientes y los bancos a un nivel mucho más bajo. Eliminó los silos. Y eso es algo muy novedoso para Serbia y el este de Europa. Amazon, por ejemplo, es otro. Una compañía capitalista, hasta los tuétanos. Y en el momento dije que para poder ayudar a los oficiales de préstamos, pongámosles un GPS. De pronto es el único banco que tiene GPS para todos los vendedores. Y yo no lo hice para rastrearlos ni controlarlos, sino para ayudarles a lograr algo. Con el GPS les hacemos rutas y saben cuándo llamar al cliente, los clientes potenciales, etcétera. Entonces, utilizamos muchas cosas que están por fuera de la caja de herramientas de los bancos tradicionales. Y una anécdota más que compartiste conmigo es que aprendiste algo de Good to Great también. ¿Te gustaría compartir eso con nosotros, esto de utilizar balas en vez de cañones? Sí, Good to Great. Yo leí su libro, lo leí en 2009 y estaba pensando que este libro... ¿No hay pasajeros en el tren? El segundo... ¿Es que no arriesgues todos en algo nuevo? No, apuestes grande en una idea nueva. Una muy buena idea que siempre hacemos, y incluso hoy, es utilizar IT... Utilicen inversiones de IT como acelerador, no para generar inercia. Y esto fue una diferencia para muchos bancos. Los bancos utilizan nuevas soluciones de IT, de TIC, para generar inercia. Pero no, primero se tiene que crear un servicio, un producto, y después sí se utiliza la tecnología, o la IT, o las TICs para impulsarlo. Entonces, tienes un acelerador en el nivel del producto. ¿Puedes darnos un ejemplo de esto en tu banco? Por ejemplo, en el 2014 yo estaba pensando cómo crear una respuesta rápida para los clientes en la comunidad agrícola. Y le dije, reduzcamos la respuesta de tres días a una hora. Entonces, el cliente, vamos, revisamos todo. Los clientes mandan toda la información por teléfono, y el oficial de préstamos te dice, ya, fue aprobado. Y luego, la persona de IT, dice, vamos a comprar un tablet que va a ser conectado a internet. Y la tablet hizo todo en 25 minutos. Muy buen ejemplo. ¿Has estado trabajando con pensionados de bajos ingresos, con emprendedores de microcréditos? ¿Podrías hablar un poco sobre lo que, cuál es su estrategia, las tácticas que han tenido para ese trabajo, para poder tener este aspecto de valores en su vida? Ese es un excelente ejemplo. A los pensionados. Fuimos el primer banco en crear un producto para los pensionados en Serbia. Y esto es una población muy grande en Serbia, y todo el mundo estaba enviándolos a la banca retail del Detal. Y estábamos dando más beneficios. Otros bancos querían tener una... Darles una tarjeta de crédito, débito, una cuenta, todo el portafolio de servicios. Y dicen, no, solamente hagan préstamos y ya. ¿Y por qué lo comprarían de nosotros? Porque lo haríamos más rápido. ¿Por qué nos abordaban? Porque les decíamos a las personas que dan los préstamos, hablen con ellos. No sé... Les preguntaban cuántos nietos tenían que le compraran a los nietos. Hablaban tanto como quisieran y se sentaban con ellos. ¿Habían fiestas de pensionados? Volvemos a decir entonces con los pensionados porque los entendíamos, los desinvertíamos tiempo, dejábamos que hablaran con nosotros. No los atendíamos detrás de un ventanal y ya. Y en cuanto a los emprendedores, porque yo creo que esto es un segmento relativamente nuevo. Sí, pero estamos creciendo. Los emprendedores no trabajan con la banca porque están haciendo transacciones mínimas y por eso ningún banco va a querer financiar a las pymes. Y entendemos a los emprendedores porque nosotros somos emprendedores. Entonces, los abordamos con un entendimiento profundo y entramos a hablar sobre los detalles porque la mayoría de los bancos valoran solamente por medio de sus detalles de ingresos. su declaración de ingresos. Entonces, nosotros los entendemos y le damos una oportunidad. Y creemos todos los préstamos, los hacemos incolaterales. Y seguro este proyecto va a continuar y va a ser exitoso. Si usted tiene un pequeño emprendedor que trabaja en un pueblito por 10 años, le prestamos a 3 años. No tiene que preguntarle nada. Él no va a quebrar en los próximos 6 años y ya lleva 10 años abiertos, ¿sí? ¿Y cuál es el secreto para poder mantener tus tasas de impago bajas, de default? El secreto no solamente es la puntuación crediticia, sino también ver al cliente y entender al cliente, ver su casa, hablar con él. Y tener medios digitales para no tener que hacer todo personalmente. Tenemos una combinación de trabajo presencial y digital. Lo digital es lo más importante, pero a la misma vez, tenemos un abordaje muy personal. Ya tenemos una revisión de calidad. Tenemos un departamento que se revisa el 10% de todos los préstamos en el campo. ¿Qué piensas cuando hablas sobre tus productos, mercados? ¿Cuál es tu ambición? Nuestra misión es que 3Bank, como un proyecto de GABB, eso también se expande hasta Serbia y conozco varios bancos que se han expandido. van a ver otros miembros. Hemos visto la demanda y no en ofertas de los bancos. Esa es la ambición más grande. Nuestra visión es también crecer a 50.000 euros porque las pymes también no tienen buen cubrimiento bancario en Serbia. La banca es una industria y está en problemas por los costos de cumplimiento que aumentan y el aumento de pequeños tíquetes. Y eso lleva a todos estos pequeños y pequeños bancos están ahí. Es muy limpio y muy cliente y muy, yo diría, en el mismo tiempo, podríamos escribir un libro sobre esto, pero yo y mi abogado, 5 de nosotros. Nosotros tenemos solamente una secretaria ejecutiva y tenemos dos carros en todo el banco. Dos carros y tenemos 600 empleados y 300 personas manejando todo el día. Hablaremos nuevamente de GABB en un minuto, pero hay un par de preguntas que la gente está haciendo. Primero que todo, ¿dónde está la innovación en los servicios y los productos? ¿Cuál es la fuente de la innovación? De pronto, hay veces va de abajo para arriba. Una innovación que recuerdo bien es los focus groups donde los clientes nos dijeron que los 75 años no se puede financiar. Y después vimos la edad promedio que está aumentando y aumentando y nos dimos cuenta que la gente no está muriendo ya, sino muriendo a los 80 años y por los focus groups nos dimos cuenta de esto, los clientes tienen miedo de no ser financiados. En el 2008, cuando empezamos con 22 granjeros, mi teoría es que no quiero conocer otra cultura, solamente quiero darles un financiamiento fácil y seguro. y esto es muy diferente a lo que los bancos están haciendo. Otra pregunta es cómo esto hace que 3Bank sea un líder en transformación sostenible de la banca, ya sea social y ambientalmente. ningún banco ha intentado ni siquiera ser líderes en transformaciones ambientales y sociales, están obsesionados en el retorno del capital y defender sus posiciones, por eso digo que la banca está en problemas. no está siendo parte de la historia, somos diferentes, todo, la junta ejecutiva, 20 años, yo, tenemos trabajadores de 20, 11 años, 10 años, esa es nuestra vida, en verdad, no buscamos defendernos solamente para satisfacer a los compradores que no sabemos quién es. Así que, de alguna manera, no es difícil, no es difícil, al menos en esta parte del mundo, ser líder en social y ambiental, porque, de otra manera, no se importa. Sí, creo que ese es un mercado muy interesante para ti. Este es un mercado bastante interesante. Acabamos de recibir un mensaje diciendo que tenemos que hablar un poco más lento. La próxima pregunta que viene, que escribieron en el chat es, ¿qué transformaciones tuvo ThreeBank durante el periodo del COVID? ¿Cambios que estén aquí para quedarse y qué oportunidades emergieron como resultado de esas transformaciones? En otras palabras, ¿qué aprendieron del COVID? Estaba muy preocupado cuando llegó el COVID. de repente, estaba muy preocupado por los depósitos y no pude dormir siete días. Y en uno de los primeros mensajes, escribí un correo a todo el personal y dije, no importa cuánto dure el COVID, nadie va a perder. Me sentí empoderado de que podía hacer eso porque teníamos despedida. que supiera que tenía un trabajo y después de seis meses en cada de las ramas que visité dijeron, eso fue el único mensaje que escuchamos en la comunidad porque estuvieron hablando con otros bancos y otras compañías y todo el mundo estaba despidiendo trabajadores. todos recordaron que el único banco que dijeron que nadie iba a perder su trabajo fue el nuestro y esto fue un excelente aprendizaje para nosotros. No pensamos sobre el portafolio. Recuerdo los bancos en las reuniones del Banco Central diciendo no tenemos un riesgo a veces hay un pago pero podemos cubrir eso y yo les dije no, están hablando mal, están hablando de ustedes mismos, hablen sobre los clientes, cómo podemos darle la posibilidad de que sobrevivan. Entonces estuvieron pensando en los clientes y cómo hacer que crezcan y se desarrollen que desarrollen sus negocios y también ellos crecen como seres humanos. Si nos enfocamos en la pregunta de tecnología la tecnología parece jugar un rol importante en el éxito de la reunión de Three Bank ¿cómo desarrollan esas tecnologías para que cumplan con sus necesidades? ¿Están comprando esto ya prediseñado o buscan soluciones propias y cuáles son sus aspiraciones hoy? Hasta el momento hemos tenido éxito porque siempre cuando compramos cosas siempre vemos a las compañías similares a nosotros. Hay una compañía que se llama Micro Circuit que fue vendida a una compañía más grande ese año pasado por IT pero por muchos años desarrollaron el público porque había tres empleados y cooperamos con ellos no se compraba rediseñado sino que trabajamos con ellos y fueron excelentes socios y ahora fueron vendidos a una gran compañía y tal vez no podremos trabajar con ellos como lo hacíamos antes pero siempre damos la oportunidad a la gente que crece con nosotros y lo mismo sucede con las agencias de mercadeo con otros proveedores etcétera siempre tratamos de darle la oportunidad a las personas para que sean socios importantes nuestros en cuanto a la tecnología yo no diría que lo resolvimos porque en Serbia tener programadores es muy complicado nosotros no compramos nada prediseñado por ejemplo somos el primer banco en Serbia que tiene somos completamente digitales de los 20 bancos nosotros invirtieron varios millones de dólares nosotros cientos de miles de dólares y lo hicimos antes que ellos nosotros tenemos un one time password y ellos siguen escaneando somos completamente digitales y por qué lo hicimos tan económicamente porque dijimos vamos a hacerlo como un préstamo no una solución bancaria con todo porque no lo necesitamos los clientes no necesitan eso no tienen que cambiar de moneda por ejemplo porque solamente manejan la moneda local son gente pobre que necesitan mil euros y ya entonces compramos una solución para aprobaciones de préstamos y construimos todo en torno a esa solución estoy viendo la lista de preguntas nuevamente y nuevamente me fascina mucho esto que estás viendo que está ahí Martín está preguntando él dice gracias por esta información el mercado en Serbia parece ser muy particular ¿cuánto crees que este mercado va a seguir de esta manera o va a cambiar? ¿otros bancos van a entrar al mercado eventualmente? ¿cómo ves esto? infortunadamente yo creo que este mercado va a quedarse como está por 10, 15 años 20 años porque eso no es bueno para Serbia Europa Central es muy bancocéntrica y la finanza es ofrecida por los bancos el financiamiento y por el tamaño de los bancos y por los costos por el aumento de los costos nuestros clientes son intensivos en cuanto a mano de obra tenemos que ver las familias los bancos entender qué está haciendo el cliente yo creo que el mercado apenas se está abriendo y por eso hemos sido muy valientes pensando en que vamos a hacer que 3Banking tenga el mismo éxito en Serbia que en otros lugares porque hay otros países que tienen las mismas sencillas yo soy de Montenegro Montenegro no tiene bancos que financie a las pequeñas a los pequeños productores nadie está interesado en esto ¿cómo sabes que estás teniendo un impacto? ¿confías en este caso? ¿se podría lograr algunos KPIs? por ejemplo ¿cuál es la forma de medir esto? ¿sería por medio de los productos o servicios? ¿la intención que tienen con la estrategia? es una excelente pregunta intentamos tener una valoración externa y tuvimos unas tres calificaciones que valoran si estás teniendo un impacto o no y la calificación que recibimos fue de ocho valoran que estamos haciendo un impacto revisamos a los clientes que no podían tener un crédito antes y esto significa empezamos a financiar personas que nunca habían sido financiadas anteriormente y la creación de trabajos estamos calculando la creación de trabajos hasta el momento hemos creado 60 mil trabajos en esos últimos 20 años 60 mil trabajos nuevos utilizamos varias medidas para valorar el impacto es difícil valorar el impacto la inclusión financiera es una de las cosas más importantes este les da la posibilidad de vivir una vida con orgullo porque si tienes que pedir prestado dinero de tus padres o vecinos eso mata el orgullo afecta el orgullo y eso suena como como un banquero que ha sido varios años esto es algo que dices desde tu corazón ¿verdad? es algo que sientes profundamente sí absolutamente yo vi cientos de ejemplos porque me gusta estar en las oficinas y tengo cientos de ejemplos algún día reciben la finanza para algo y después de 5 años se ve la misma persona que se convierte en el líder de la comunidad porque sabe que lo logró y quiere ayudar a sus vecinos vimos un caso en Serbia una mujer una madre soltera y no tenía nadie quien le ayudara y era una productora de flores más adelante formó la alianza de productores de flores mujeres que eran madres solteras y ella se convirtió en líder de un grupo de productoras de flores en Serbia podrías compartir más historias alguien puso aquí en el chat tu compromiso de hacer cosas buenas te ha llevado a hacer preguntas que otros no han hecho como el ejemplo por ejemplo como tú haces preguntas a los clientes que necesitan en vez de hablar con nosotros bancos qué preguntas estás haciéndote tú en este momento y qué estás tratando de solucionar una de las preguntas que mencioné que va más allá de la banca es cuál los share cuando se tienen accionistas que están invirtiendo en Citibank o el Banco de América y ponen a unos gerentes que no piensan los clientes y lo mismo aplica para las compañías farmacéuticas y otras compañías o las compañías de IT que nunca piensan en los clientes en los beneficios que pueden generar en la sociedad solamente piensan en ellos mismos esto es mucho más grande que Serbia o que yo mismo muchas veces regresan pensamos en cómo replicar más ejemplos como Tribank donde la gente trabaja para la compañía pero piensa en sus propias casas la gente se puede ir a la casa pensando en que hicieron un buen trabajo para la comunidad no solamente para ellos mismos que se unió al GABB y dijiste digamos de convertirnos en un banco GABB en el banco GABB pero cuáles son algunas cosas que tú sientes que podríamos hacer en el GABB y de dónde obtienes tú la inspiración y las buenas ideas basado en el trabajo que hacemos juntos el GABB cambió mi mundo mi vida estoy muy agradecido con Triodos porque comencé a trabajar con Triodos y me dijeron ¿por qué no tengo un exagé a bebé? y me uní en el 2007 en la primera reunión en Barcelona en el capítulo europeo y fui a casa y pensé es la primera vez en mi carrera que hablo con la gente con la gente que tenía los mismos valores que yo entendían de lo que yo hablaba es la primera vez que pasa esto y fui miembro de otras redes que fue Opportunity International y era una buena red pero fue muy diferente porque los valores eran mucho más espirituales y yo no tengo valores espirituales nosotros somos muy no somos muy europeos muy espirituales y eso es lo que sentí en GABB cuando me preguntas ¿qué puede ser GABB más? es con el pequeño equipo que tienen están haciendo un excelente trabajo en un mundo perfecto me gustaría que más bancos como Tribank le pertenecen a miembros de GABB o una gerencia que tuviera una visión a largo plazo y que rete la banca universal para hacer que la banca sea para la gente banca para la gente no banca para los bancos me encanta tu exuberancia ustedes piensan en buscar oportunidades y siempre de manera optimista pero hay un lado oscuro a esto hay cuellos de botella hay cosas que van a afectar el crecimiento y se van a interponer el camino ya he visto que han superado mucho si no tengo no tengo miedo la verdad cuando no he podido dormir solamente cuando llegó la pandemia no hubo depósitos o la crisis de Ucrania porque los depósitos para los bancos es nuestro negocio tenemos que pensar en que la gente deposite pero lo que afecta el crecimiento puede ser solamente no tener suficiente capital si quieres crecer en todos esos países necesitas un capital inicial en cada país y en los próximos años estoy seguro de que vamos a recibir el capital o lo vamos a crear nosotros mismos porque comenzamos con 5 millones y ya tenemos 40 millones con un buen crecimiento y yo pienso en qué tan lejos podemos llegar y algo que pueda afectar el crecimiento definitivamente es porque al final la gente en todos los países sigue siendo ávara siempre están buscando en el retorno cuando escucho Atrios hablar sobre la gente hay un porcentaje pequeño de personas que quieren invertir en un banco que le va bien la mayoría de la gente aún compra las acciones de Bank of America o Citibank y eso es lo que afecta el crecimiento del banco entonces definitivamente abogas por la banca con valores y lo que yo creo es cómo haces tú para tomar ideas como la tuya y las pones en una escala mayor y aquí recibo otra señal que dice habla más lento por favor hay cosas que son escalables estás trabajando dentro de un una posición muy única como dijo Martin pero que necesitamos copiar de 3Bank ya hablé con los colegas europeos y creo que podrían copiar un poco de algo que nosotros llamamos mi primer préstamo porque de repente se tienen muchas personas que han sido excluidas financieramente si hubiese hablado hace 5 años Holanda Alemania no tendrían ese problema pero hoy 5 años después creo que ya tienen un problema todos los refugiados de Ucrania Siria Libia todos ellos podrían ser los clientes y si quieres escalar yo sugiriría que vean nuestro producto y hagan esto en Alemania en Holanda en Bélgica y otros países porque van a tener una nueva población de personas que van a tratar de empezar sus vías desde cero y eso es algo que podemos aprender y se puede escalar muchas veces pensamos que el único problema que tiene Holanda es verde es el planeta pero no lo es de repente podría ser la gente y la inclusión financiera y esto es algo que creo que se puede escalar en la República Checa Eslovaquia y Polonia y en el Este eso se puede hacer en todos lugares en todos estos lugares si puedo ver que estamos entrando a este espacio de retos sociales y problemas sociales y la necesidad de reforzar el tejido social y una de las preguntas que nos están haciendo aquí es ¿qué más podemos aprender de ti sobre cómo estás fortaleciendo el tejido social en Serbia? Ya hemos hablado sobre tomar la banca que sientes que estás haciendo que le da la oportunidad a las personas en las economías reales la meta universal del banco era que para el 2030 tendremos un acceso universal a la finanza para todas los adultos económicamente activos eso es para los negocios para consumidores necesidades urgentes normalmente cuando alguien pide préstamo y no tiene un trabajo no es para comprar un carro nuevo seguramente es para algo relacionado a salud o para poner ventanas o comprar un nuevo calentador entonces queremos permitir un acceso universal a las finanzas y también queremos poco a poco incluir nuestro componente verde porque queremos comenzar el otro año vamos a comenzar con los préstamos verdes para la eficiencia energética aislar las granjas con EBDR tenemos un proyecto que comienza en febrero porque también queremos enfocarnos en la sostenibilidad en los países pobres normalmente se comienza con la inclusión financiera después se agrega al componente verde por ejemplo tomemos un ejemplo en Estados Unidos yo conozco bien Estados Unidos fui estudiante ya Southern es es la inclusión Southern Bank que es un banco de inclusión financiera y tiene un nicho de personas que no tienen acceso a las finanzas y muchas veces cuando piensas en abril el próximo año vamos a ver estoy seguro de que hay muchos trabajadores temporales que no pueden tener acceso real en la ciudad de Nueva York y hay muchos lugares en el mundo donde los bancos con valores podrían ayudar a las personas a incluirse en la sociedad creo que hay muchas ideas que están compartidos con nosotros que podrían ayudarnos la última pregunta ya estamos acercándonos al final tu dedicación a la banca con valores es obvia ¿cómo haces que tu personal se involucre y hagas que se comprometan con los valores del banco es interesante cuando la primera es que fue una conferencia anual dije una cosa dije nunca contratamos a banqueros y eso lo empezaron a repetir todos los demás y es casi cierto para una posición tecnócrata tenemos que tener un banquero como la gente de finanzas o riesgo pero 35 gerentes que tenemos tenemos 38 gerentes de las ramas y todos comenzaron como prestamistas contratamos por valores y por actitud y después enseñamos las habilidades siempre tuvimos problemas enseñándole a las personas valores la actitud siempre fue un problema la persona puede tener habilidades yo soy un banquero yo estoy protegido debería de pensar en mí pero no tú estás aquí por el cliente por los clientes ese punto de la actitud es esencial yo dije que era la última pregunta pero hay una más que salió aquí ¿puedes responder una pregunta más? sí, claro ¿cómo ve 3Banks su asociación con los locales hay colaboración con la sociedad civil u otras organizaciones? no hemos profundizado en este tema pero ¿cómo se ve tu red de relaciones? si crees que es importante esta vemos que es muy importante por ejemplo queremos siempre pensamos en los estudiantes incluso les pagamos tenemos mucha gente de las facultades y los problemas de internado y nunca le negamos nada a nadie a que venga y aprenda de nosotros también somos muy activos promoviendo el emprendimiento trabajamos por ejemplo dando un premio al microemprendedor del año el año pasado el ministro de finanzas estuvo ahí y estamos promoviendo el emprendimiento la creación de trabajos y apoyando todas las causas sociales probablemente somos el único banco que no se involucra en política nunca me involucro en política donde vemos política damos un paso para atrás la única parte política que hacemos es con el banco central porque tenemos que hacerlo pero de lo contrario somos apolíticos y en esta parte del mundo la política está involucrada en muchas cosas por ejemplo nunca vamos al consejo ciudadano si hay un político ahí porque podríamos ser vistos negativamente por otros participantes siempre apoyamos las causas correctas eso es lo que intentamos hacer incluso esto es un acto de rebelión yo estuve en los Balcanes por un tiempo y me preguntaba que cuando te vas a casa por las noches y vas a tu casa y dices ah por eso es que hago lo que hago ¿cuál es tu respuesta a eso? sí absolutamente están parte de los ejemplos somos protegidos por nuestro modelo los políticos ¿por qué no me llaman nunca? porque yo declaré que nadie que yo conozca puede trabajar aquí yo no puedo emplear a nadie no puedo ayudarles a darle trabajo a sus hijos ni nada de eso ni tampoco puedo financiarlos porque el préstamo más grande es de 37 mil dólares y no están interesados en 37 mil dólares que en 5 millones entonces estamos protegidos por esto mismo y cuando llegó la guerra que fue donde se hace para mí uno de los bancos extranjeros dijeron no vamos a trabajar con los rusos y los bielorrusos y yo pensé si haces esto inmediatamente entraría en política y dije no vamos a trabajar con nadie y dijimos vamos a hablar cuentas solamente para serbios nadie me puede acusar de trabajar en política y eso es un no te puedes quedar por fuera de política y abrir una cuenta para gente del este y del oeste yo creo que eso es una de las claves de tu éxito y por y has creado un banco y esto es algo que llamo high tech high touch puedes estar en ambos mundos el tema de la actitud también es muy importante y después las habilidades también tener esta línea meritocrática y sin nada en nepotismo y enfocarse en los humanos y lo que tú dijiste en el reporte del 2030 el acceso universal a las finanzas eso es lo que tú tienes en mente muchas gracias por compartir por tu energía tenemos que disculparnos con nuestros oyentes en español y en inglés porque hablamos bastante rápido pero yo te entendí perfectamente bien pero eso es porque estuve en los barcanes y estuve aquí para entrevistarte muchas gracias nuevamente ha sido hermoso lo que has podido hacer no solamente hoy pero me encantó tenerte aquí en las reuniones anuales y me encantaron todas sus contribuciones y el hecho de que todo el mundo vaya para este lado y Vladimir vaya en el otro me parece algo fabuloso muy buena suerte y te deseo mucho éxito en el futuro muchas gracias por invitarme Tom y gracias para todos los que escucharon el día de hoy en verdad apreciamos su asistencia al Spotlight y si pueden decirle a sus colegas en el GABB que pueden escuchar también la grabación de este Spotlight y gracias al equipo de producción que organizó todo esto para el GABB y gracias por ver el GABB y gracias por ver el GABB